¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, victoria del Madrid 4-0 frente al Celta Victoria, la verdad, muy cómoda Necesitábamos una goleada, necesitábamos recuperar sensaciones Hemos disparado mucho hoy La verdad que en eso no ha tenido nada que ver con el partido contra el Leipzig Porque ahí casi ni disparamos, casi no tuvimos iniciativa, no había ataque, no había nada de nada Y en este partido se ha disparado mucho, se ha intentado mucho Tanto desde fuera del área como por jugadas por dentro, también centros Y al final un 4-0 y esa gran noticia de que el último gol del partido lo ha marcado Arda Guller Que ha salido solo 5 o 6 minutos, no mucho más Y que ha marcado el cuarto gol, una gran definición casi sin ángulo Y encima con la derecha que no es su fuerte Se ha estrenado hoy Arda Guller, para mí es la imagen más emotiva, la más bonita La más, no sé, la que más me ha gustado evidentemente del partido Bueno, en fin, que os voy a contar de Arda Guller Teníamos muchas ganas de que jugara, tenemos muchas ganas de que siga jugando más Porque al final a pesar de que hoy ha jugado lo ha hecho muy poquito Pero ha marcado su primer gol con el Real Madrid Y esto yo creo que a todos nos hace muy felices Vamos a comentar todo lo que ha sido este Real Madrid 4 Celta 0 Bueno, pues empezó el Madrid con Lulín en portería en defensa Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho y Mendy Centro del campo, Kamavinga, Modric, Fede, Brahim, Vinicius y Rodrigo La verdad, casi mi partido... Bueno, la alineación no tiene especiales sorpresas Quiero decir, ya había dicho Ancelotti que iba a haber cambios Ha decidido poner a Kamavinga en vez de a Chuameni de pivote Y Kamavinga ha sido uno de los mejores Muy bien Kamavinga Muy buena primera partida de Kamavinga Ha disparado muchísimo Ha robado muchísimos balones Ha sido uno de los mejores Y me ha gustado muchísimo, la verdad Como ha estado hoy en el campo Y luego pues en la defensa también ha salido Lucas por Carvajal Que también era de esperar Porque Carvajal necesitaba descanso Y no me ha disgustado para nada Lucas Vázquez De hecho, creo que lo ha hecho bastante bien En general, creo que todos lo han hecho más o menos bien Es verdad que algunos destacan más como Kamavinga Ha destacado también Vinicius Por supuesto que es el que ha abierto el marcador Aunque ha tenido otra vez esa faceta mala Esa faceta negativa, ¿no? Porque le han hecho una falta Mingueza le ha hecho una falta Bueno, pues agarrándole de la camiseta Bueno, uno de los agarrones más descarados Que te puedas imaginar El árbitro ha señalado la falta La ha sacado amarilla Mingueza Pero Vinicius según le ha hecho la falta Se ha caído al suelo, se ha levantado y le ha empujado No lo entiendo O sea, no lo entiendo No lo entiendo O sea, que sí, que recibes muchas faltas Que recibes agarrones Que recibes patadas Y, o sea, te levantas de verdad después de una falta Y lo primero que te sale es empujar a Mingueza Se ha llevado amarilla también Vinicius O sea, además de la amarilla evidente para Mingueza Es la amarilla evidente para Vinicius Por empujar a un contrario Al día de mañana Y esto ya lo vengo diciendo desde hace tiempo Le sacarán una roja O tendrá una acumulación de tarjetas Dejará al equipo con 10 O sin la posibilidad de que él pueda participar en el siguiente partido Y nos llevaremos las manos a la cabeza Cuando son acciones completamente evitables Hay mucha gente que dice Bueno, a ver, es que tantas patadas recibe Tantos empujones que al final él es humano Efectivamente, es humano Y como humano se equivoca Y no pasa nada Y se dice Te has equivocado en esta acción Yo me equivoco todos los días Muchísimo No pasa nada, soy humana Me equivoco y ya está Pero hay que saber reconocer los errores O sea, el hecho de es humano Recibe muchas patadas Y es humano Vale, sí Que es humano lo entiende todo el mundo Pero no porque sea humano Hay que justificarlo todo O aprobarlo todo O echarle siempre la culpa al resto De lo que hace él Yo creo que él se ha equivocado hoy Y se dice punto En la otra parte En la otra cara de la moneda Ha tenido ese Ese gol Ese gol que ha abierto el marcador Y luego que ha atacado muchísimo Que hoy ha estado muy activo Y que también me ha gustado bastante La verdad Por lo demás el Madrid Digo ya Ha sido bastante superior O sea, no ha habido No he pasado apuros En ninguna parte del partido El Madrid se ha sentido muy cómodo Y la verdad es que no ha tenido Mucha historia El primero llegaba en el minuto 21 Este gol de Vinicius Después de un remate de Rudiger De córner Un córner sacado por Modric En un primer momento La paraba el portero La paraba Guaita De hecho en un segundo rechace También la paraba Pero en el tercero Vinicius conseguía abrir el marcador Habría un posible penalti a Brahim No sé deciros Porque la verdad Las repeticiones que han dado Pues no se ve mucho No se ve Por lo que sea No se enfoca de cerca No se ve de cerca Las tomas que han dado La verdad es que no quedaba muy claro Así que no tengo mucho que comentar Acerca de esto Y como decía antes Muchísimos disparos del Madrid Muchísimos tiros a puerta Corners también Hemos sacado muchísimos Y un Madrid que ha ido al ataque Desde el principio Cosa que se agradece Se agradece y mucho Hemos llegado a la segunda parte Con este 1-0 Ha llegado esta amarilla De Vinicius Que os digo Pero bueno La verdad es que el Madrid No ha bajado los brazos Y ha seguido yendo A por el segundo Aparte de Kamavinga Me ha gustado también mucho Modric Es decirlo Modric hoy era titular Y sincera medante Me ha gustado mucho también Su partido Fede Valverde Por supuesto Imperial Una vez más Una vez más Fede Imperial Y colosal Y en general Pues eso Quizá partido más flojo Podría destacar otra vez El de Rodrigo Pero porque No ha estado acertado En sus disparos Pero por lo menos Ha disparado Lo ha intentado Se ha movido Se ha desmarcado Por lo menos puedo resaltar eso Aunque no ha tenido efectividad De cara a portería Pero por lo menos La verdad que lo ha intentado No sé si lo suficiente Como para evitar Llevarse algunos pitos En algunos momentos Del partido Que he visto que el Bernabéu Se ha quedado un poco ahí Con la historia de Rodrigo Pues con lo de siempre El segundo gol Llegaba Pues minuto 80 Bastante tarde Ya a un córner Rudiger volvía a rematar De cabeza Esta vez Daba en el larguero Y al caer el balón Botaba Y le daba en la espalda Aguaita Y se metía para adentro Rudiger La celebración de Rudiger Es que es un show Rudiger Es que Rudiger Es alegría Es locura Es bendita locura Rudiger es bendita locura De verdad Ha tenido mucha culpa En el primer gol Porque ha sido él Que ha rematado de cabeza Y en el rechazo Es cuando Vinicius La ha enganchado Para meterla para adentro Y en este segundo gol Ha tenido una importancia También bestial Por lo tanto Gran partido de Rudiger Por supuesto Y pues muy contenta Por él la verdad Muy contenta Ya los últimos dos goles Llevan casi al final Bueno empezaban Celote a mover el banquillo Porque ha quitado A Brahim y a Modric Para meter a Chua Menilla Cross Y después entraban también Ceballos y Arda Buller Por Camavinga y Vinicius Precisamente Ceballos y Arda Serían los protagonistas Del último gol Pero antes de eso Llegaba el tercero del Madrid Un centro de Vinicius Desde la izquierda Que la verdad Muy mala suerte Porque Fede no llegaba Si llegaba uno del Celta Que se la metía en propia puerta Dos goles en propia puerta De la Celta La verdad Que no han tenido tampoco Su noche No están teniendo La temporada La verdad Y por último Ese gol En los últimos instantes Del partido El gol de Arda Buller Primer gol De Arda Buller Con el Real Madrid Un gran pase de Ceballos Pero es que Arda Lo hacía Súper bien Regateaba el portero Se escoraba un poquito Y casi sin margen Definía gola derecha Es zurdo Y definía muy bien Gola derecha En el poco espacio Que tenía En el poco hueco Que le quedaba de portería Se le veía muy feliz Muy feliz a él Y muy feliz a los compañeros Que se han alegrado Tanto o más que él Porque estaban Vamos Celebrando muchísimo Felicitándole mucho Y evidentemente Hoy Arda es un niño feliz Es verdad que Juega poco Y que muchos Queríamos que hoy Hubiese jugado más Que entendíamos Que hoy debía haber salido Antes Que debían Pensábamos que tenía Que tener más minutos Pero por lo menos Al fin Pues nos quedamos con esto De que ha marcado Su primer gol Y yo estoy muy contenta Evidentemente Oye, 3 puntos 4-0 Sensaciones buenas Sin apuros Excesivos apuros Atrás Y a pensar en Osasuna A descansar un poquito Que ya sabemos Que los jugadores Están un poco cansados Pero bueno Descansar un poquito Y a pensar en Osasuna Para podernos Al parón de selecciones Todavía con esta ventaja De 8 puntos Y si puede ser más Mejor 8 puntos frente al Barça 7 puntos frente al Lirona Y a mantener Esta diferencia Quiero que me decís En los comentarios Que os ha parecido a vosotros Que os ha parecido el partido Que os ha parecido el gol de Arda Que os ha parecido El partido de Kamavinga El de Modric Todo absolutamente Dejadmelo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo